La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas de la Zona Norte busca reducir los índices de extorsión en el país. El día de hoy se realizó varias actividades de socialización con los pobladores que se dedican al comercio y transporte del Progreso Lloro. Efectivamente, este día la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, región noroccidente, se trasladó hasta la ciudad del Progreso Lloro a realizar una importante campaña de prevención y socialización enfocada en el área del sector transporte. Precisamente nos ubicamos en la terminal de buses Catiza. Ustedes recordarán que fue una de las terminales que manifestó haber cerrado operaciones por el cobro excesivo de extorsión por parte de miembros de Maras y Pandillas. Continuamos realizándole el llamado a estos transportistas que realicen esta respectiva denuncia a través de la línea 143 o se presenten a cualquier regional de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas a interponer esa importante denuncia. Es muy importante que ellos se sumen a estas acciones también para poder capturar a estos miembros de estas organizaciones criminales. ¿Después de esto qué procede? Ya estas personas están realizando esta importante denuncia a través de la línea 143, se han incrementado las denuncias gracias a estas importantes campañas de prevención. Solo en el departamento de Lloro, en lo que va desde 2019, 50 personas, miembros de diferentes organizaciones criminales fueron capturadas. De estas, 42 fueron detenidas en el municipio del Progreso Lloro. Con imágenes de Leonel Alvarado, informó Tania Elwin para Noticias 6.